Si algún día decidiera dejar mi proyecto musical, yo soy súper feliz en el music business, muy, me encanta. ¿Qué es lo que engloba el music business? O sea, me imagino que es todo lo que no se ve de lo que pasa detrás de un artista, ¿no? Porque tú comentas en otros espacios que también, pues a veces tú como artista tiendes a pensar por qué no está sucediendo esto, por qué no me están cumpliendo con esto, o qué está pasando que no estoy pudiendo llegar a donde yo quiero llegar. Pues el music business tiene muchos rubros, ¿sabes? O sea, desde ser personal manager, hacer booking, ser PR, ser AIR dentro de la disquera, ser label manager, saber cómo funcionan los deals como artista o saber cuáles son los porcentajes correctos. O sea, hay un mundo de trabajo dentro del music business. O sea, trabajar en una plataforma, trabajar en YouTube, trabajar en Spotify, trabajar en Apple, trabajar en una agregadora como es CD Baby, TuneCore, OneRPM, o sea, AWOL, o sea, hay muchas. Y dentro del marketing también el music business te sirve. O sea, son demasiados, demasiados rublos. El publishing súper importante, toda la parte del copyright, o sea, la editora de un autor, cómo funciona toda esa parte autoral. Entonces, yo empecé de becaria en Ocesa, y luego de ahí fui a AIR en Westwood Publishing, en una editora de Westwood Entertainment. No sé si ubicas, es una agencia de management. Llevan artistas muy grandes, o sea, llevaban a Bad Bunny aquí en México, a Camila, a Rey, a Carlos Rivera, o sea, sí, muy fuerte. Westwood. 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 Sí. Mira, Ale Seger, ella es nueva. Ah, sí, ubico el logo. Mira, elenco, allá dice elenco. Elenco. Mira, a Carlos Rivera, Jumbe. Sí, Jumbe. Camila. La mamá de Jumbe es de delicias. ¿Neta? Sí. Wow. Este hombre tiene una técnica vocal increíble. Sí, ese vato canta muy padre. Paula Arenas, la amo. Sin bandera. Los amo. Los amo. ¿Ves? Yo creo que son las artistas que más he visto en vivo a Sin Bandera. Ah, sí, yo a Rake. Su encor acústico me voló la cabeza. No manches, no se ve que le dan a Camilo. Una amiga está produciendo el disco de Leonel García ahorita, y le va a abrir la gira próximamente. Qué chido. Una amiga de Monterrey. Sí. Que conocí allá. Son de mis... Sí, con estos dos hombres, neta, me mamaría platicar así, aunque no grabe. Porque a Noel Chagri sí lo conocí en persona porque fue a los mochis a presentarse sin bandera y pude estar como en el camarino así con él un ratillo. Era el cumpleaños de su hijo, me acuerdo. ¿Y el chido? Sí. Y, digo, también, pues, no fue gratis, ¿no? O sea, fue como meet and greet pagado. Pero... Ah, ya. O sea, ajá. No tuvo tiempo de, como, atenderos mucho ahí. Su hijo estaba como medio necio porque también, pues, me imagino que estaba cansado y así el Dylan. Y había un pastel. Nos sirvió pastel. Noel Chagri nos sirvió pastel así a los que estábamos. Éramos como tres. Ah, súper poquitos. Ajá. Sí, Noel Chagri me dio pastel así de chocolate en un camarino. Y tuve que, gracias. Sí, pero me sacó de onda porque las otras personas estaban de que, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el güerito de su bandera? Y yo... Es que es muy... Su apellido está muy difícil. Pero, pues, te perdías el nombre, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, yo al principio no sabía cómo se llamaba. O sea, no cómo se llamaba, sino cómo pronunciar su apellido. Entonces, me daba mucha pena si era como, ah, sí, Noel. O sea, ya después... Supe que era Chagri. Chagri, sí. Es ucraniano el nombre. Ah, sí. Ucraniano y, sí, su padre es ucraniano. Él es argentinísimo, ¿no? Sí, pero su papá es ucraniano, su mamá es la argentina. Tiene tatuado así, Waxpik, su nombre original, que es Nahuel. Ajá. Se cambió a Noel porque vino a México y todo eso. Qué fan, sí, él. Sí, 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 sí. Yo me apellido González. Como Spidi. Como Spidi. Sí, la verdad es que, pues, son uno de los sueños guajitos que tiene uno de repente, ¿no? De que... Pablo Arenas es lo mejor que hay sobre la faz. Pablo Arenas. Pandora también. Me encanta Pablo Arenas. La conocí en noviembre del año pasado y neta, lo mejor. ¿Sí recomiendas conocer a tus ídolos entonces? Sí. No he podido conocer a Alejandro Fernández desafortunadamente. Traté en el palenque hace como, ¿qué fue? ¿Una o dos semanas? No lo logré. Pero ya conociste a Alejandro Sanz. Sí. Unas por otras. Sí. Eventualmente lo conoceré. Yo sé que lo voy a conocer. Esperamos que sí. Es más, está este año. Este año, así. Guarden este tuit. Voy a guardar, conocer a Alejandro Fernández este año. Va a salir este clip, si se logra. No, sí, claro. Pero me estás platicando acerca de la agencia esta y todo lo que le involucra el business management, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo hice ahí, fui ahí RD Publishing. Digamos que el publishing es como el equivalente a un autor lo que una disquera es para un artista, ¿sabes? Como que promueve las canciones, recauda los ingresos, etc, etc. Entonces, yo entré ahí como asistente, literal, así recién egresada. Y a los 15 días, el que era la IR, me dijo, oye, ya me voy a trabajar a Universal y te quedas con mi puesto. Y yo como, no, no sé nada. Ya sabes de que no me puedes llegar en tu puesto, no voy a aprender nada ya. No, no, pues el director, que era de Cuauhtémoc. O sea, no entiendo. Y el asistente previo, o sea, al que yo sustituí, era de Parral. ¿Sabes? O sea, no entiendo. Pero bueno, total. Diosidencias. Diosidencias. Es que los chihuahuenses somos lo máximo, lo siento. Concuerdo, me cae muy bien. De momento me cae muy bien. Hasta hoy. Y ya, total, me quedé, pues te quedas ahí con mi chama, no, yo no manches, no, no sé nada. Y de que no, pues que Miguel te enseña. Y yo, bueno, pues ya Miguel ahí me enseñó, pues a gritos y a sombrerazos. Y estuve trabajando ahí como dos años hasta que cerraron la editora. Y luego hice supervisión musical de dos películas que no sé si sabes exactamente de qué es este trabajo. No. Bueno, hacer supervisión musical es un trabajo que nadie sabe que existe, pero que es súper bien pagado y es muy interesante y muy creativo, que es que te entregan una película sin música. Y te entregan un presupuesto. Entonces tú eres el encargado de conseguir y de escoger las canciones que van a salir dentro de la película cuando se van a besar. ¿Pero solo las canciones o de toda la soundtrack, pues? De las canciones. El soundtrack hay partes como que ya se lo encargaron una persona. Ah, mira, esa era otra carrera de Berkeley, film scoring. Tengo amigos que estudiaron film scoring que trabajan así para Netflix y así, pero bueno, me chiste, yo me hubiera muerto de hambre. Pero porque toda esta parte es súper geek, ¿no? Bueno, no geek, muy talentosa. Yo no poseo ese talento. Como que el ingenio para lograr sonidos específicos con objetos completamente arbitrarios sí tiene un porcentaje de habilidad y de como de sacar cosas de la nada muy específico. Sí, no, la gente que hace eso es impresionante. De hecho, hay un amigo de aquí de Chihuahua que estaba allá en Berkeley, que yo lo conocí allá en Berkeley, random, así de que, ah, eres mexicano, ha sido donde Chihuahua, oye, what? Y ese parral, como, ¿cómo? Y él estudió film scoring y ahora se dedica y hace muchas cosas para Los Ángeles y así. Aquí vive. Pero bueno, este, total, la supervisión musical es eso, ¿no? Como escoger qué canciones van y todo esto. Y te dan un presupuesto de dinero. Oye, tengo 500 mil dólares o lo que sea. O sea, con esas quiero que me consigas a fuerzas. La de yo quisiera el rey, la de que lloro de sin bandera y no sé qué. Entonces te tienes que encargar de tramitar las licencias y de que te la autoricen y de hacer los pagos y todo eso. Muy, un trabajo muy interesante. ¿No está muy complicado? Sí, sí era complicado, pero pues no lo hacía yo solo. O sea, lo hice con dos personas de mi equipo que trabajábamos ahí en la editora. Con mi jefe, ex jefe y otra persona y un abogado del entretenimiento. Entonces, pues era muy cool y de hecho nos quedamos sin dinero y necesitábamos como unas canciones de regional. Entonces, literal, aquí era como necesito canciones. Alguien gratis que quiera salir una película a nivel nacional, ¿sabes? O sea, porque en Cinépolis y yo, híjole. Si conociera a alguien. Entonces, fui a hacerme las uñas, literal, y me acordé que la chava que me hacía las uñas, su esposo, trabajaba aquí. Es músico aquí local, o sea, así de esos que van a las fiestas y tocan banda dos, tres horas, lo que sea. Y yo, oye, no, no, ni me acuerdo cómo se llamaba su esposo, pero a Juanito no le interesa. No, claro que sí. Entonces, fue el momento de su vida, me dieron una de sus rolas y ya, padrísimo. Entonces, también como que le puedes dar visibilidad a otros artistas. Y ya fueron dos películas. En una salía Bárbara de Regil y en otra salía Alejandro Spitzer. Spitzer, sí. Spitzer, él. Es como se pronuncia. Sí. El de Misiones O.S. Es. El chaneque. Ah, no, ese es este Jesús Zavala. Ay, ¿quién es el...? Spitzer es que creo que salía en una serie como con Maite Perrón y una medio peladushki. ¿Qué onda con el mollote? Me está comiendo grave. No sé. Bueno, él, whatever. Sí, Alejandro Spitzer. Me gusta. Esa fue la que hice. Me gusta, pero me asusta. Ok. Sí. Sí, 2017. Y ya, bueno, hice esas dos películas y luego fui a IR en One RPM, que es una agregadora. Como tipo CD Baby, Tunker y así. Y era IR como de regional mexicano y mi trabajo era firmar artistas. Entonces, era como una talent scout. Una scout, sí. Pero artistas cool, ¿no? Y también que sé que fueran a generar dinero eventualmente. Entonces, pues, sí, era una búsqueda todas las semanas, súper cañona. ¿Y cómo? O sea, ¿qué criterios buscas para eso? O sea, porque una cosa es la fe, otra cosa es el instinto, otra cosa son los números. Era una mezcla de todo. O sea, era una mezcla de todo desde... De hecho, le hice una propuesta a Noel Chagris en su momento. Ok. Este, y se decidió por otra empresa. Pero... Ahorita ya trae la suya, ¿no? También. La neta, no sé. Porque como ya no estoy metida en ese mundo, ya no estoy tan actualizada. O en su rollo de que, no, es que vivimos en un lugar donde los artistas no ganamos tanto dinero. Y sacó su propiedad productora. Se llama Dynamo y ya no tiene sus álbumes en ninguna plataforma más que la suya. Qué bueno. Gran. Muy bien. Yo lo aplaudo. Pero sí, o sea, pues como que me ponía... O sea, era una estoqueadera y una escuchadera de música increíble. Lo cual estuvo padrísimo porque se me abrió el mundo, conocí mil artistas que yo ni tenía idea. En su momento hablé con Kevin Carle, que también es de acá. Cuando así recién y yo, este vato está muy padre. Y así, este... Sí firmé algunos artistas padre, pero hubo un tiempo que firmaba cinco artistas por semana. Y aviéntate la negociación y... Y la scout. O sea, si son por ellos. Todo. Era una chambotota. Muy padre. O sea, si no quisiera ser artista, yo hubiera sido ahí feliz mucho tiempo. ¿Sabes? Entonces ya estuve ahí hasta que yo ya tenía mi management. Y todo esto. Y llegó un punto... Aparte estaba en una obra de teatro musical allá en México, en la de Mamma Mía. Entonces como que tenía mi trabajo. Estaba en Mamma Mía. Estaba empezando mi proyecto musical. No tenía tiempo para nada. O sea, de que ten novio, ten amiga. O sea... Ten vida. Ten vida. Entonces ya, neta, había días que yo llegaba así a llorar a mi casa del cansancio. Y mi manager me dijo como, a ver, o sea... Tu proyecto jamás va a despegar. Si tú verdaderamente no te dedicas a él. Es una empresa. O sea, ¿cómo va a despegar una empresa si no le dedicas dos horas de tu vida a la semana, ¿no? Y era como... Bueno, si tienes un punto como... Renuncia a tu trabajo. Pero pues, ¿de qué vives, no? O sea, y eres como, no manches. Y aparte me gustaba. Pero pues... Hasta que hablé con una amiga que también es artista. Que se llama Elsa y el mar. Y me dijo como... ¿Esto amiga Elsa y el mar? Sí. Wow. Que muy bien ella también. Lo máximo. La vi hace poquito en el viaje con Alexis de Anda. ¿Ah, sí? Este... Pues vino aquí a Chihuahua a la boda. Wow. Es lo máximo. Pero bueno. Elsa, sí. La admiro mucho. Y ya una vez yo en crisis existencial así de amigas le dije como neta. Y ya le dije no sé qué hacer. Y me dice a ver, a ver, a ver, a ver. Y si a todos te dijeran que sí, ¿qué escogerías? O sea, sí vas a ser la ejecutiva más grande de la industria. Sí vas a ser una mamá súper buena y feliz así, ¿no? Sí vas a ser una artista tal, no sé qué. Y yo como... Pues artista, ¿no? Entonces me dice, pues dale. O sea, dale.